Todos vuelven a la tierra en que nacieron Al embrujo incomparable de su amor Todos vuelven por la ruta del recuerdo Por si acaso floreció más de un amor Bajo el árbol solitario del pasado ¿Cuántas veces nos ponemos a soñar? Todos vuelven al rincón donde nacieron Donde el árbol del amor no crece más El aire nos trae con su manto La flor del pasado, su aroma de ayer Nos dicen muy claro al oído Su canto aprendido del atardecer Nos dicen con voz misteriosa De nardo y de rosa De luna y de miel El canto de amor que es la tierra Que linda es la ausencia que nos dio el ayer Dos, dos, vuelven Es que todos vienen pa' Boriquen a gozar Dos, dos, vuelven Es que esta tierra mira, oye, candela Dos, dos, vuelven Si no te quedas, si no te quedas, no goza nada Dos, dos, vuelven Ay, que rico Boriquen Vamos a gozar Dos, dos, vuelven Ay, a montar a caballo en el campo Dos, dos, vuelven Acá está y pa' acá está y monta mi caballo pa' acá Dos, dos, vuelven A bailar Ay, bendito El cantar del Ibarito Quítate de la vía Con el volqui que vengo yo Todos vuelven Es que todos vuelven Porque la tierra que hay que sembrar Oye, que buena es la tierra La tierra que vienes a buscar Porque es que en ella vas a gozar En Boriquen Oye, que todo vuelve Para acá En el 747 Que yo te voy a invitar Yo te pago lo que tú quieras Aunque tú dejes todas las maletas Oye, vuelven Yo te preparo la ropa Oye, yo te presto los chavos Oye, yo te presto los chavos Oye, yo te presto los chavos Para que goce mira de rabo a cabo, que estoy yo, yo no lo acabo. Con todo y gallo se va, y lo voy a picar, la punzo ya le voy a volar. Porque yo tengo mi espuela, porque yo soy purita, oye, candela. Con los brazos abiertos.